1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sé que ahora pasan dos días Y sé que siempre lo voy a querer Sé que ahora pasan dos días Y sé que nunca lo voy a olvidar La lágrima es ayer Tus besos pensan ayer Me lo voy a olvidar La lágrima es ayer Tus besos pensan ayer Me lo voy a olvidar Sé que ahora pasan dos días Y sé que nunca lo voy a olvidar Sé que ahora pasan dos días Y sé que nunca lo voy a olvidar La lágrima es ayer Tus besos pensan ayer Y los besos pensan ayer Que fui a olvidar Fui a olvidar Que fui a olvidar Que fui a olvidar La lágrima es ayer ¡Suscríbete!